Bienvenidos a una nueva emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy estamos con el doctor César González, el psiquiatra sopnólogo del Centro Médico Imbanaco en la ciudad de Cali, Colombia. Doctor, muy buenas tardes y gracias por su tiempo para esta entrevista. Buenas tardes, Ana Marcela. Muy gustoso de estar con ustedes y la idea es poder contribuir en algo con las informaciones pertinentes a nuestro campo. Muchas gracias, doctor. Y entonces arranquemos, por favor, contándole a la gente si hay más trastornos del sueño en la cuarentena y debido a ella. Sí, la respuesta es contundente, sí, pero desafortunadamente no tenemos números todavía. Porque esta epidemia y esta cuarentena, pues nos ha tomado a todos de manera desprevenida y nunca nos imaginamos que todos los médicos de todas las especialidades tendríamos que ver en algo. Y por ende, pues mucho menos los psiquiatras y mucho menos los médicos especialistas en medicina del sueño. Pero es una realidad que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que a raíz de estas dos condiciones, la epidemia por un lado y la cuarentena por el otro lado, ha incrementado la aparición de trastornos del sueño en las personas. Y trastornos del sueño es un término muy amplio, muy genérico. Específicamente, lo que parece ser que se está incrementando es uno de los trastornos del sueño, uno de los muchos trastornos del sueño, que es el insomnio. Pareciera que hubiesen otros trastornos, pero como le digo, esto no está todavía cuantificado. Y simplemente son observaciones de las personas y de los médicos que han venido tratando, pacientes, y de la experiencia que cada lugar del mundo ha venido teniendo. Por ejemplo, las primeras publicaciones vienen ya de los países que pasaron, digamos, la primera fase, China, Italia, España. Y nosotros ahorita estamos pasando una fase específica de la enfermedad y tal vez lo que estamos diciendo ahora mañana no sea tan cierto en relación a lo que nosotros los psiquiatras vemos que básicamente son trastornos de ansiedad, trastornos de depresión y trastornos del sueño. Y los tres están íntimamente relacionados. Es decir, que no hay trastornos de sueño puritos, ni hay trastornos de ansiedad puritos, ni trastornos de depresión, sino que pareciera que todo hace parte de lo mismo. Entonces, esa es nuestra experiencia aquí en la ciudad, en nuestro Centro Médico Imbarán. Doctor, expliquémosle a la gente, por favor, entonces específicamente, ¿qué es el insomnio? Ok, muy buena pregunta porque por fin después de mucho tiempo los expertos en sueño han determinado que una persona adulta normal puede o no puede, debe dormir entre 6 y 8 horas diarias. Hay gente que duerme menos de 6 horas y está bien. Hay gente que duerme más de 8 horas y está bien. Pero el término de insomnio no se refiere a la cantidad de horas específicamente, sino se refiere a la incapacidad que tenga la persona de quedarse dormido, de mantener el sueño o de despertarse muy temprano y que al día siguiente sus malestares o sus síntomas sean consecuencia de la falta de sueño. Por ejemplo, le puede oler la cabeza, se puede sentir malhumorada, puede sentir tristeza, aburrimiento, cansancio fácil, fatiga, torpeza motora en sus labores. Y entonces, básicamente, esa sensación del día siguiente es la que nos define qué es el insomnio. Entonces, repito, puede ser o bien sea la capacidad de iniciarlo, de mantenerlo o de despertarse muy temprano en la mañana. Doctor, ¿cómo saber si se tiene insomnio crónico? Bueno, hay una clasificación que se denomina la Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño. Ya va en su tercera edición y tipifica más de ciento y pico de trastornos. Pero ellos dividen en 7 categorías principales y una de las categorías principales es el insomnio. Un solo capítulo de ese gran número de enfermedades es el insomnio. Y este, a su vez, lo divide en dos tipos de insomnio. Insomnio agudo, cuando dura menos de tres meses, e insomnio crónico, cuando dura más de tres meses. Por lo tanto, posiblemente muchos de los pacientes tienen insomnio agudo. Pero ya, desde que comenzó la epidemia en diciembre y han pasado seis meses, es posible que ya algunos pacientes tengan insomnio crónico. Entonces, para responder tu pregunta, más de tres meses con problemas del dormir, de insomnio, se considera un insomnio crónico. De acuerdo. Doctor, en este punto me gustaría que hablemos, digámoslo así, lo más desmenuzado posible. Explicarle a la gente qué es el círculo circadiano y por qué son importantes esas rutinas o ciclos del cuerpo humano. El ser humano, generalmente, se está establecido que duerme por dos mecanismos. El primero se llama el ritmo circadiano, como bien lo ha dicho usted, y el segundo se llama el ritmo homeostático. El primero, el ritmo circadiano, se refiere a que en nuestro cerebro, y como ser vivo, como todos los seres vivos que estamos sobre la faz de la Tierra, tenemos este ritmo que quiere decir que cada 24 horas se repite. Por lo tanto, este ritmo circadiano está regido por la luz del día y la oscuridad en la noche, por los ciclos que se dan al rotar la Tierra alrededor del Sol, que dura 24 horas. Además de ello, hay otros marcadores en el individuo, como son los horarios de las comidas, los hábitos, las actividades, que mantienen sincronizado, digámoslo así, un reloj que está en nuestro cerebro, en el núcleo supraquiasmático, y que ese reloj sincroniza, no solamente las actividades físicas, como el dormir o el despertar, sino que también regula la secreción de sustancias en el organismo, hormonas y una cantidad de mecanismos biológicos y fisiológicos del ser humano. Parece ser que una de las razones que explican hoy los problemas de sueño en la epidemia y en la cuarentena es que se altera este ritmo circadiano. Y se altera el ritmo circadiano porque los hábitos de sueño, los horarios de sueño no se respetan y porque tenemos actividades completamente diferentes en casa de las que hacíamos ritual. Hemos disminuido el tiempo del ejercicio, tenemos más tiempo al frente a las pantallas de los computadores y de los teletrabajos, tenemos menos presión de madrugar al día siguiente, tenemos menos presión de cumplir horarios, tenemos menos presión de levantarnos más temprano a ir a coger un tráfico de una ciudad endemoniada, etc. Entonces, todas estas cosas, tenemos diferentes hábitos de comida, como estamos en casa, comemos más tarde o desayunamos más tarde o cenamos más tarde. Todos estos elementos parece que contribuyen a que el ritmo circadiano se altere. La segunda razón de dormir que se llama el control homeostático es que después de 16 horas de actividad, el organismo le pide a usted descanso. Y a veces, como no hay una actividad como tal, esas 16 horas se pueden convertir en 17, en 18, en 20 horas y realmente se daña y se altera ese ritmo homeostático. Entonces, parece ser que es el segundo factor contribuyente. Y, pues ya en grupos de edad especiales, por ejemplo, los jóvenes y los adolescentes, que es un problema grave que tenemos en este momento, están pues muy metidos en estos videojuegos en la noche, en los celulares, en los computadores y alteran completamente. Además que reciben estímulos luminosos a través de las pantallas de estos aparatos que llevan al cerebro una información equivocada. Entonces, ellos hacen otro trastorno que se llama la fase adelantada o la fase atrasada del sueño. Y es que se acuestan demasiado tarde y se levantan demasiado tarde. Y eso también es una alteración en el trastorno del sueño. O es un trastorno del sueño también. Doctor, ¿y qué pasa en el cuerpo cuando ese reloj biológico se empieza a alterar? Ok. Como regula diferentes funciones y diferentes funciones fisiológicas, posiblemente en una persona joven no se note mucho, pero esto trae una consecuencia a largo plazo. Una persona que no duerme bien afecta la calidad de su salud en general y se vuelve más proclive a desarrollar o a tener otras enfermedades. Por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes, enfermedades de tipo metabólico. E incluso hay unos estudios que muestran que si uno duerme menos de las horas que eso, tienen la posibilidad de morirse más pronto. Es decir, que la mortalidad aumenta en la medida en que el sueño disminuye. De modo que todas las medidas que se tomen para mejorar el sueño van encaminadas a hacer no solamente el manejo de la situación, sino una prevención. Dormir bien es dormir el número de horas suficientes, dormir con un horario adecuado y es a la vez preservar la condición médica o física y la condición mental. La falta de sueño también está estrechamente relacionada y está asociada a otros problemas de salud mental. La falta de sueño, por ejemplo, es un síntoma de depresión. La falta de sueño es un síntoma de ansiedad. Y la falta de sueño es un síntoma de otras enfermedades mentales, como el trastorno bipolar, como la esquizofrenia, etc. América Latina, doctor, en este momento está en su pico más alto de la pandemia. En varios países han intentado hacer reaperturas, pero han tenido que volver a iniciar en esas cuarentenas, volver a mandar a la gente para la casa. Le hago esta antesala para preguntarle si el cuerpo y la mente se pueden habituar a esas rutinas que estamos teniendo, que por lo que vemos van a seguir así por lo menos durante el próximo semestre. Sí. El sistema nervioso del ser humano tiene una capacidad maravillosa que se llama plasticidad neuronal. Y es que se adapta y se acostumbra a muchas modificaciones, ¿sí? Y este es un ejemplo, como le decía, no sabemos cuánto va a durar y no sabemos cómo nos vamos a adaptar, pero lo más seguro es que sí nos adaptamos. El hombre ha vivido situaciones trágicas, ha tenido catástrofes naturales, y en eso se han hecho también ya estudios que perduran al paso del tiempo. La gran diferencia que tenemos con ello es que, por ejemplo, un huracán viene, como en el caso de Puerto Rico, destruye, acaba con lo que acabó, pero ya viene una fase de reconstrucción y ya sabe que el fenómeno no vuelve. Pero aquí el problema que tenemos es que el fenómeno sigue, y sigue, y sigue un tiempo que no lo tenemos de terminar. Se han identificado cuatro grandes grupos a riesgo, básicamente, en lo que se ha publicado en el mundo hasta ahora. El primer grupo son personas que antes tenían dificultades emocionales, que tenían angustia, depresión o problemas de sueño. Pues estas personas más fácilmente hacen esto y más fácilmente no se adaptan. Segundo grupo importante son las personas que trabajan en el área de la salud, no solamente los médicos, las enfermeras, nutricionistas, terapeutas respiratorios, incluso los empleados de los centros de salud, los porteros, los vigilantes, los camilleros, se ven afectados con esta situación y ellos tienen más dificultades en poderse adaptar. Tercero, un grupo de personas que han tenido muy directamente que vivir con el virus, o han tenido un enfermo en su casa con virus positivo, o se les ha muerto familiar con el virus, o temen contagiarse, pues, de una persona muy cercana. Estas personas desarrollan más fácilmente y son las que más difícilmente se adaptan. Y, por último, es curioso esta información, personas que viven muy pendientes de las noticias, de los noticieros, de los medios de comunicación, de las redes sociales y que están, como diríamos, absorbiendo mucha información, pues se han encontrado que casi que es el doble de probabilidades de no. Pero hay otro grande grupo de personas que no son de estos grupos y que la vida sigue. Incluso llegar a afirmar que este es el estado ideal para muchas personas, ¿no? El ser humano tiene esa capacidad de adaptación. Han escrito los psicólogos una cosa que llaman ellos del síndrome de la cabaña. Esto no está en nuestra información médica. Este es un término que inventan, digamos, los psicólogos para describir unas personas que están en zona de confort ahorita, con esto de la pandemia, que no quieren salir de su casa, que no deben de mover un carro, que no deben de hacer fila, que no deben de hablar con la gente, y están perfectas. Entonces, digámoslo, ¿será que tienen mejor adaptación? Puede que sí. Pero hay un gran grupo de personas que no están estos que mencioné que la vida continúa, seguirá y nos adaptaremos a ello con seguridad. De acuerdo. Doctor, desde lo que usted está viviendo en el día a día, en su labor, pues en su centro médico, en su práctica médica, lo que lee, lo que ve con sus colegas, ¿en este momento podemos hablar de una epidemia de insomnio? Sí. Pues tal vez de insomnio sería muy atrevido decirlo. Hay una pandemia de salud mental y va a venir una pandemia de salud mental. Es decir, que los estudios pronostican que se van a incrementar el número de casos en todos estos grupos que mencioné y en casos de nuevo, sí. Y el problema del sueño, como le digo, es difícil de medir porque en tiempos normales no se mide muy bien el sueño, mucho menos ahora en esta época. Pero casi que pudiéramos afirmar que sí, que hay un incremento notorio, digamos una pandemia en salud mental o va a haberlo con seguridad. Y uno de ellos, lo más frecuente, es los trastornos del sueño, el insomnio en especial. De acuerdo. Doctor, bueno, ya en este punto, entonces pasemos a las recomendaciones. Bueno. Todo este tema que hemos abarcado a lo largo de esta entrevista, tal vez si no lo pudiera dividir precisamente por esas personas que están, digamos, más vulnerables ante esta situación y del resto. ¿Qué hacer? Yo en lo que pude leer hoy, sobre todo recomiendo, es no aparatos electrónicos en el lugar en donde se duerme. Ok. Bueno, hay una serie de medidas que en general se denominan higiene del sueño y que son las que recomendamos en primera medida, como primera medida, perdón, a cualquier persona que tiene problemas para dormir y que son aplicables solamente a aquellas personas que tienen dificultades para ello. Usted no puede coger a todos los miembros de su casa y ponerle la higiene del sueño porque no se la van a cumplir, pero la persona que no está durmiendo bien tiene la certeza de que si esto lo hace, adelanta un gran paso en la mejoría de su problema y en la prevención de los problemas de sueño. La primera regla de oro y la más importante es la cama es solamente para dormir y no ahora, sino siempre, no en la pandemia. En la cama no se debe leer, en la cama no se debe ver televisión, en la cama no se debe contestar los correos, sino la cama es para dormir y para la actividad sexual, si es que la individua la tiene. De resto, si usted no está durmiendo, tiene que estar fuera de su cama. Ah, es que es muy rico estar en la cama. Sí, es muy rico comer en la cama. Hay gente que come, que lee, que descansa en la cama. Entonces, primera regla, la cama debe ser para dormir. Segundo, el tiempo total de sueño que duerma la persona, llámense seis o siete, ocho horas, debe ser igual al tiempo en cama. Pero hay personas que se acuestan a las ocho de la noche, duermen cinco horas y se levantan a las seis de la mañana. Pasaron mucho más tiempo en la cama sin dormir que el tiempo que debían de haber estado durmiendo. Se recomienda que si la persona no se queda dormida a la media hora, se salga de la cama, coloque una silla, por ejemplo, alrededor de su cama y se siente a esperar que le vuelva a dar sueño. Pero que no se estimule ni prendiendo el televisor, ni conectando el computador, ni prendiendo el celular, porque esa luz estimula la retina, la retina estimula el cerebro, el cerebro manda una señal y le dice no más melatonina, y ahí se fue el sueño. Entonces, tiene que tratar de mantener una condición como neutral en la cual lo único que le pueda llegar a su cabeza es la idea y el deseo de volver a dormir cosa de que pueda volver a su cama. Debe establecer horarios, es decir, si quiere dormir seis horas o siete horas, debe cumplirlos estrictamente y debe hacerlo viernes, sábado, domingo y día festivo. Si yo quiero dormir seis horas y me acuesto a las once de la mañana, pues me debo levantar a las cinco de la mañana todos los días. Y como le digo, sábado, domingo y festivo. Y si no cumple ese horario, el cerebro no lee esa situación y el ritmo circadiano no se acomoda. Entonces, mantener horarios de sueño. Evitar siestas en la casa y estando en cuarentena y como no hay que ir a trabajar por la tarde, entonces, hay personas que hacen siestas de dos y de tres horas. Rico, con aire acondicionado, con, bueno, pero eso no se recomienda. Si hace siesta, debe ser muy breve, de diez, quince minutos, y ojalá lo haga semisentado. Se recomienda además que si se despierta a la madrugada, no mire el reloj, ni mire el celular, ni encienda luces, ni se dé cuenta qué está pasando, sino que eso está prohibido. La luz que emite un celular es suficientemente capaz de engañar al cerebro y decirle está de día. Pareciera que el cerebro diga, ya amaneció, ya hay luz, entonces, salgámonos de aquí. Bueno, se recomienda también comer poco en la noche, es decir, comer poca proteína básicamente, es decir, si usted tenga su última comida unas dos o tres horas antes de acostarse y ojalá sea una comida ligera, pero nunca tampoco acostarse con hambre, porque si se acuesta con hambre, no va a dormir. Se recomienda también, por ejemplo, en algunas partes donde la persona puede hacer ducharse con agua tibia antes de acostarse. ¿Por qué? Porque al bajar la temperatura corporal, el organismo se prepara para dormir. Entonces, esa medida casi no la utiliza la gente y es muy práctica, con el cuidado pues que tiene, si es una persona mayor de no resbalarse en el baño, puede sin caerse y entonces complicamos el asunto. Se recomienda que si hace ejercicio físico en beneficio del dormir, no lo haga en la tarde ni en la noche, lo haga siempre en la mañana y máximo al mediodía. ¿De acuerdo? Y además de ello, se recomienda evitar en el día bebidas estimulantes, especialmente aquellas que puedan tener cafeína, taurinas o teobromina que es lo que acompaña las bebidas como el té, las bebidas oscuras, las colas que tienen bastante cafeína y el café. Ah, es que yo tomo café en leche por la noche. Pues también tiene cafeína, ¿sí? Entonces, evitar estas bebidas también es una medida de azar. Y se está recomendando mucho que la persona practique técnicas de relajación y o de meditación. Relajarse es aflojarse, es destensionarse y meditar es tratar de poner la mente en blanco. ¿De acuerdo? Entonces, si la persona se mete en esto y lo puede hacer por YouTube, lo puede hacer por Google, recibe un instructivo en un video corto y comienza a hacer una técnica que le permite inducir el sueño. Se está recomendando como primera línea de tratamiento. Y como usted ve, no hemos dado medicinas, ni hemos recomendado pastillas, ni le hemos dicho a la gente, tome esto. Hay una tendencia muy grande en este momento de la gente automedicarse, que es una de las recomendaciones que no hacemos. Ah, que unas goticas naturales, pero bueno, si le sirven, perfecto. Pero si no le sirven, no se automedique, ni le haga caso de lo que toma el vecino porque hoy están usando sustancias que podrían, a pesar de ser naturales, ser contraproducentes para la salud. Es lo menos. Y si ya la persona tiene definitivamente toda esta higiene del sueño en práctica y no duerme, vale la pena que consulte con una persona que tenga conocimientos de medicina del sueño y le prescriba si es que necesita una medicina que no corra riesgos de habituarse, de tomarla por mucho tiempo y que sea un contribuyente más y un beneficio para su salud que es un problema para solucionar más adelante la toma de una medicación. Doctor, y precisamente me gustaría que usted nos ahondara un poquito en ese sentido del consumo de fármacos para dormir, las contraindicaciones de esto. Sí, como le digo, una persona necesita medicaciones cuando tiene una condición médica que lo amerita, por ejemplo, cuando su trastorno de sueño está acompañado de un estado de ansiedad muy grande, un estado depresivo, ¿sí? O tiene otras enfermedades del sueño. El insomnio es solamente una de ellas, pero existe la amnidad del sueño, el trastorno de piernas inquietas, la narcolepsia, el sonambulismo, como ejemplos conocidos de todo el mundo. Entonces, una persona requiere el medicamento cuando su condición clínica lo amerita y eso solamente lo puede resolver un médico. Los psicólogos no pueden formular, los vecinos formulan para el sueño, los amigos formulan para el sueño, los farmacéutas formulan para el sueño y le dan cualquier pepita, pero muchas de estas medicaciones tienen indicaciones de muy corto tiempo y algunas de ellas tienen un fenómeno que se denomina insomnio de rebote, que es, yo me la tomo, me da sueño, me la tomo el segundo día, me da sueño, el tercer día no me la tomo y ya no duerme. Entonces, la persona se asusta y dice, miércoles, aquí quedé engarzado, quedé enganchado en una adicción. No es así tanto, pero no se recomienda que se haga por poco tiempo cuando está indicada y bajo prescripción médica. Eso sí, no hay duda de que tiene que ser la por un médico que tenga experiencia. Bueno. Doctor, ya para terminar, no puedo dejar de hacerle esta pregunta. Nuestra mayor lectoría está, pues, por supuesto, en Puerto Rico y países de toda América Latina. Somos países de creencias populares. Entonces, que la lechecita con brandy, que el agüita de manzanilla, que tome agua de panela por la noche, bueno, usted sabe más del tema que yo. Son recomendables, de verdad, si sirven para algo. Le agrego porque nuestra idiosincrasia es muy parecida a allá y acá. El agua de manzanilla, el agua de lechuga, la leche tibia, el agua de manzana, la valeriana, la pasiflora, el sidrón, la manzanilla y la marihuana. Están recomendando indebidamente que la gente use gotas de marihuana. Mire, si a la persona le funciona el agua de manzanilla, yo lo que le digo es tómesela. Pero esa persona no viene conmigo por un problema de sueño. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Entonces, tómensela. Es decir, no tome ni derivados de marihuana, ni tome, por ejemplo, valeriana y pasiflora. A unas personas no le sirve, a otras le sirve. De modo que si le sirve, no hay problema. El problema es que la gente cuando vienen nuestras consultas de sueño ya ha tomado todas las que le mencioné. Ya le han hecho rezos y le han hecho también algunos exorcismos porque piensan que el problema del sueño es una brujería que le han hecho un hechizo, ¿no? Esto es de todo, créense de todo. Entonces, si tiene un problema suave y si se toma sus goticas de valeriana, pues no hay problema. El problema es que no le sirva porque ahí entonces comienza a tomar, a tomar y a veces toman sustancias que no están recomendadas porque pues, como le digo, el uso de sustancias como la arihuana, la hierba de San Juan, no están recomendadas como terapia de sueño, no tienen la evidencia suficiente que sean lo suficientemente propias y adecuadas para el manejo de los problemas del sueño. Ana Marcela. De acuerdo, pues doctor, le agradezco muchísimo por su tiempo, por toda la información y orientación que ha dado usted a través de esta entrevista. Espero que a todas las personas que nos están viendo les sirvan estas recomendaciones y ya saben, en el momento en el que definitivamente se sale de las manos hay que acudir a donde un psiquiatra, sopnólogo, que sea especialista en los trastornos del sueño. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. A ti Ana Marcela, muchas gracias y espero poder que estas pequeñas recomendaciones sean útiles para todos ustedes. Muchas gracias. A usted doctor y a todos los que nos acompañaron recuerden seguirnos en nuestras redes sociales bajo la arroba revista MSP. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!